Hoy es viernes 29 de julio y es la información más relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. Morelia hallaron a una mujer adecinada en la colonia Lago Uno. También Morelia, un hombre fue acribillado en un taller al norte de la capital. En Zamora, balazos mataron a un hombre en la colonia El Porvenir. Y en Vista Hermosa, una avioneta fumigadora se desplomó en campos agrícolas. Hay un lesionado. Arrancamos con información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113 y a la emisión de este día viernes 29 de julio. Vamos a iniciar con temas de seguridad ocurridos en Morelia. Primeramente, fue localizado una mujer sin vida, con huellas de violencia, y en un avanzado estado de putrefacción en la colonia Lago Uno. Una mujer sin vida y con huellas de violencia fue encontrada en el patio de una casa en obra negra, ubicada en la colonia moreliana Lago Uno. El hallazgo realizó unas personas, dado que les llamó la atención un olor fétido, por lo que de inmediato reportaron a 911. El citado de inmuebles se localiza en la calle 21 de marzo, entre las vialidades 11 de marzo y mar de Arabia, lugar donde arribaron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la víctima. Misma que tenía una bolsa en la cabeza presentaba signos de tortura, además de un avanzado estado de descomposición, por lo que se presume el asesinato ocurrió hace días. Los oficiales delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las respectivas averiguaciones. Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida. Apenas unos minutos después, también en la zona norte de la capital, pero en la colonia La Soledad, un hombre fue asesinado dentro de un inmueble adaptado como taller de ojalatería. Un hombre fue ultimado a balazos dentro de un taller de ojalatería ubicado en la colonia La Soledad, al norte de Morelia. El hecho de violencia sucedió en un inmueble de la calle Primer Congreso Constituyente de 1824. Vecinos del lugar fueron los que reportaron la situación al 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron hasta el sitio junto con paramédicos y confirmaron el deceso del ofendido, cuya identidad no fue proporcionada. Él era delgado, vestía una playera blanca, pantalón deportivo gris y tenis blancos. Rescendió que los uniformados localizaron en el suelo al menos cinco casquillos percutidos. El área quedó acordonada y minutos después arribaron expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones respectivas. En Zamora, en la colonia El Porvenir, un hombre se encontraba descansando, sentando fuera de su domicilio. Llegaron desconocidos, le dispararon, él murió en el lugar. En la ciudad de Zamora, un hombre que se encontraba sentado por fuera de su domicilio fue asesinado de varios balazos por pistoleros que inmediato cedieron la fuga. Respecto al hecho violento, se supo que algunos vecinos de la colonia El Porvenir pidieron apoyo a las autoridades, ya que sobre la calle Javier Mina, entre las calles de Gildardo Magaña e Irineo Contreras, se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Sedena, quienes sobre la banqueta localizaron un hombre con lesiones de bala por lo que aseguraron la zona. Enseguida arribaron paramédicos de rescate, ellos trataron de auxiliar a la víctima, pero lamentablemente ya carecía de signos vitales. El fallecido fue identificado como Enrique E., mejor conocido como Quique Gavilán, de 56 años de edad. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Climen, acudió para recolectar indicios y testimonios e iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Vía aérea fueron trasladados cuatro personas que resultaron lesionadas a una explosión por acumulación de gas en Tancítaro. Elementos de la Guardia Civil acudieron para atender un reporte ciudadano sobre una explosión de un tanque de gas en la colonia Centro, del municipio de Tancítaro. Asimismo, colaboraron en el traslado de cuatro personas a la ciudad de Morelia, dos de ellos menores de edad. Elementos de la Comisaría del Distrito de Uruapan recibieron el reporte de la explosión de un tanque de gas en un inmueble de la calle privada de Guzmán, cerca de la empacadora Aguacate Ochoa. Panaméricos de Protección Civil y bomberos canalizaron a primera instancia a los lesionados hasta el Hospital General, sin embargo, posteriormente, vía aérea fueron canalizados a la capital michoacana. Entre los heridos están Griselda B, de 33 años de edad, José Alonso M, de 9 años, Jesús Ángel, de apenas un año y ocho meses, y Giovanni Lucas, de 19 años de edad. En Vista Hermosa, una avioneta fumigadora se atoró en unos cables de luz, se desplomó y un herido. En Vista Hermosa se registró el desplome de una aeronave en unos predios agrícolas, situación que movilizó inmediato a las corporaciones de auxilio y a los oficiales de la Guardia Civil. Según los peor reportes, el accidente tuvo lugar en unos predios de la población del Alvareño, donde el piloto de la avioneta, un hombre identificado como Javier R, de 70 años de edad, resultó severamente herido. Trascendió que la aeronave siniestrada es una Piper Pony, de color blanco, azul y naranja, con matrícula XB-AZ, propiedad de Aerofumigaciones González. Según narró el tripulante a las autoridades, él se encontraba fumigando unas parcelas, voló muy bajo y se atoró con unos cables de luz eléctrica, lo que habría ocasionado su caída. Uniformados de la Guardia Civil apoyaron las labores de auxilio y paramédicos se encargaron de trasladar al herido al Hospital de la Barca Jalisco, donde quedó internado. En la Unión Guerrero sobre la Autopista Siglo XXI, un auto particular impactó contra un camión de carga. Lamentablemente hay un muerto. Un auto chocó contra un tráiler en la Autopista Siglo XXI. Tras el impacto, el vehículo particular acabó volcado mientras que el camión de carga comenzó a incendiarse. Lamentablemente hay un muerto a consecuencia del percance. El aparatoso accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 269 en el tramo carretero Novitalia Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones del municipio de la Unión Guerrero, donde fue necesario el cierre de la carretera. A la zona se movilizaron corporaciones de auxilio y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del ocupante de un coche Chevrolet Malibú con placas de guerrero. Además fue necesaria la intervención de bomberos, ya que la pesada unidad, Arjen Llamas, elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras, apoyaron para otorgar seguridad perimetral. Apenas con unos minutos de diferencia, dos personas fueron destinadas a barlazos en dos colonias diferentes de la ciudad de Uruapan. En ninguno de los dos casos se han registrado detenciones, según se supo en la labor reporteril. Primeramente, cerca de las 11 horas, fue reportado un ataque con armas de fuego. Una vivienda de la calle Segunda Privada, primero de mayo, en la colonia San Juan Evangelista, lo que movilizó a las corporaciones de auxilio. A su llegada, los paramédicos confirmaron el deceso del ofendido, de quien no fue revelada su identidad, por lo que la policía coronó el inmueble y solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado. Apenas minutos después, a los números de emergencia, se recibió el reporte de un segundo atentado, ahora sobre el camino viejo a Tejerías, en la colonia Los Laureles, donde socorristas de primera respuesta confirmaron la muerte de un masculino desconocido. En ambos hechos, los expertos de la unidad especializada en escena del crimen se encargaron de iniciar con las diligencias respectivas. Goy aprendió a presunto homicidio apodado como el cadete en Sinapecuaro. A él se le relaciona con el grupo delictivo detenido el pasado martes en Ciudad Hidalgo, en el Caracol. Carlos Alberto Cu, alias el cadete, presunto responsable de un homicidio registrado en otro lado de Marabatío y quien aparentemente está relacionado con una célula delictiva que opera en la región oriente de Michoacán, fue detenido por elementos del Grupo Operativo Interinstitucional. Según informó la propia Fiscalía General del Estado, el pasado 14 de mayo el indiciado y sus cómplices a bordo de un vehículo llegaron hasta un establecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, donde uno de ellos ordenó privar de la vida a Arturo P, acción que fue ejecutada por Carlos Alberto y otro sujeto. Fue así que durante un operativo implementado por oficiales de la Fiscalía y militares en el municipio de Sinapecuaro, se logró arrestar al cadete, quien al parecer también es un jefe criminal y tiene vínculos con los 37 masculinos capturados en días pasados, un arcoampamento en la población del Caracol, municipio de Ciudad Hidalgo. Queridos amigos, momento de hacer una pausa es muy breve, no se despegue y ya volvemos con más información. Las mejores piezas, grandes presentaciones, deliciosa gastronomía y la magia de uno de los pueblos más hermosos de Michoacán, en la 47ª Feria Internacional de la Guitarra de Paracho 2022. Disfruta además del Festival Internacional de la Guitarra, el concurso nacional de lauberos y el concurso de juguete michoacano y miniatura. Te esperamos del 6 al 14 de agosto. Paracho enamora. Michoacán, el alma de México. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros esta temporada vacacional. Ayuda a la reactivación del turismo en la costa michoacana. Con motivo de la temporada vacacional, hoteles, enramadas, pescadores y guías turísticos reportan el arribo de viajeros y con su estancia beneficia la reactivación económica de la región. Roberto Monroga García, secretario de Turismo del Estado, comentó que entre los atractivos de los municipios michoacanos que colindan con el Océano Pacífico, Lázaro, Carnas, Aquila y Coagoñana, destacan la cocina del mar, la experiencia de visitar algunos de los campamentos tortugueros y la propia belleza de las playas, que además cuentan con el visto bueno de las autoridades sanitarias como espacios libres de contaminación. La experiencia de conocer algún campamento tortuguero puede ocurrir a lo largo de tal costa como en el caso de Playa Azul, que durante esta temporada reporta los primeros arribos del quelonio. Por su parte, Jorge Mendoza Garibay, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la región, destacó que la cocina de las playas de Michoacán ocupa un lugar estelar durante esta temporada. En Tocumbo, el gobernador del Estado Federal Ramírez Bedoya hizo entrega de apoyos del programa La Escuela es Nuestra. En seguimiento al programa federal La Escuela es Nuestra, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el delegado estatal de programas para el bienestar Roberto Pantojar Sola, entregaron apoyos económicos a 16 comités escolares de administración participativa de planes de educación básica en el municipio de Tocumbo. Lo que se busca es brindar una educación digna, reducir las carencias y evitar el cobro de cuotas voluntarias mediante la participación de las comunidades escolares, quienes podrán disponer de los recursos de acuerdo con sus necesidades de manera directa y sin intermediarios, explicó el gobernador. Gracias a este apoyo, la Escuela Secundaria Técnica Número 19, jueces del evento, dio arranque a la construcción de una aula de arte para beneficio de sus estudiantes y de manera simbólica se entregaron apoyos a una escuela secundaria, una primaria y un preescolar. Y por un par de 113, Javier Magaña. El gobernador aumentará los apoyos de becas alimentarias a normalistas. El gobernador del Estado de Michoacán señaló que como un mecanismo para fomentar la educación pública y disminuir las flexiones con normalistas, aumentará las becas de estos, dado que señaló que son de las más bajas del país. Vamos a mejorar la entrega de becas en las normales y vamos a aumentarlas para el próximo ciclo escolar, porque están muy bajas, detalló el mandatario estatal. El gobernador señaló que actualmente se destilan 62 pesos diarios a cada estudiante normalista y se prevé que esta cifra aumente a 100 pesos. Explicó que además, en normales de otros estados, la beca va de 90 a 120 pesos. Es decir, estamos abajo en el tema de sus becas. Informo para Red 113, Javier Magaña. La Guardia Civil y el DIF colaboran en actividades de asistencia social a infantes. En atención, para participar de manera conjunta con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán-DIF, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública participaron en una serie de actividades con niñas y niños como parte de un programa de asistencia social. En el Parque 150 de la capital del Estado, los elementos del Agrupamiento de Proximidad Social y Violencia de Género contra la Mujer de la Guardia Civil dieron una mañana de sonrisas y juegos a las y los infantes pertenecientes a los centros de asistencia social del DIF Michoacán. Pintacaritas, carreras de costales, juegos con globos y diferentes actividades recreativas fueron algunas de las acciones que llevaron a cabo con las y los menores, quienes se mostraron contentos y activos por las atenciones mostradas. Asimismo, la institución detalló que para ella la primera infancia es primordial para la construcción de una sociedad sólida y sana. Por ello, se encuentra a sus órdenes para colaborar en actividades y o políticas públicas que sean en beneficio de la sociedad michoacana. Informo para Red 113, Javier Morales. Con hechos, Víctor Zurita, diputado, promueve una agenda por la inclusión. Una agenda en favor de la inclusión es la que promueve el diputado Víctor Zurita Ortiz por el fin de lograr una igualdad de oportunidades y derechos para todos y todos, sin distinción de condición. Es así que ha impulsado 11 iniciativas de reforma, además de posicionamientos y puntos de acuerdo, destacando por más asuntos aprobados por el Pleno del Congreso en pro de la inclusión. El diputado es presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad e integrante de las Comisiones de Educación y Derechos Humanos, así como del Comité de Comunicación Social de la 75ª Legislatura del Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, desde donde ha defendido e impulsado que se respeten y garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Informo para Red 113, Javier Muraña. La tromba que se presentó este miércoles mostró uno de los principales problemas que se presentan durante la temporada de lluvias. La presencia de basura en calles y ríos de la ciudad se genera taponamientos de rejillas y tuberías de alcantarillado que obstruyen su correcto funcionamiento para desalojar las aguas pluviales. Tan solo este miércoles, personal del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, OAPAS, retiró más de 12 toneladas de basura en rejillas de los cárcamos para que pudieran funcionar correctamente los equipos y así bombear el agua que se acumuló en las vialidades afectadas por las lluvias. Desde el inicio de temporada de lluvias, el OAPAS ha dado seguimiento a las instrucciones del presidente municipal Alfonso Martínez Alcazar con la activación de guardias de 24 horas, donde trabajadores de la parada municipal monitorean las 10 estaciones meteorológicas ubicadas en distintos puntos de la ciudad para operar con anticipación los equipos de bombeo y atender oportunamente las contingencias que puedan presentarse. Asimismo, se realiza un trabajo constante de limpieza y desasolve de la infraestructura de alcantarillado para que pueda desalojar rápidamente las aguas pluviales que se acumulen en vialidades y zonas bajas de la ciudad. Se han intervenido 35 colonias y 9 tenencias con desasolve de red sanitaria, operando tres equipos hidroneumáticos y con brigadas de trabajo, OAPAS, que recorren los puntos críticos de Morelia y atienden los reportes de la ciudadanía para reparar socavones, coladeras, tapaderas y rejillas asolvadas. En el marco de la reunión de trabajo del Comité Interinstitucional en Materia de Trata de Personas en el Estado de Michoacán, el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Mario Alberto García Herrera, refrendó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán es y será una aliada para hacer frente a este delito y sus modalidades. Por motivo de este encuentro realizado en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, García Herrera reiteró el compromiso del Fiscal General Adrián López Olís de total apertura para las actividades que se implementen con el objetivo de que se garantice a las personas y víctimas del delito su derecho a la verdad y el acceso a la justicia. El funcionario destacó que estas reuniones han sido fundamentales para el fortalecimiento profesional y sensibilización de las y los funcionarios que atienden estos temas, lo cual es necesario para prevenir, detectar e identificar estos actos y en ese sentido detener y sancionar a quienes los cometen. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el poder de su atención. Les recordamos, mañana tenemos una cita a las 3 de la tarde, repetición 8 de la noche, en la señal de Canal 6 de Telecable. De igual manera, simultáneo, en las redes sociales de Red 113, YouTube, Facebook Live, el resumen semanal, todo lo que pasó durante esta semana que recién concluye, en temas de seguridad, ahí lo va a poder revisar en cuestión de unos minutos, además, sí también de temas de interés general que nos compartirá nuestra compañera Luz María Cervantes. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video.